El agnosticismo es una doctrina filosófica que afirma que sólo podemos adquirir conocimiento, especialmente sobre las ideas del absoluto y Dios, a partir de nuestras experiencias personales y sus fenómenos afines. El agnosticismo deriva del griego agnostos, que significa desconocido y hace referencia a la postura de los agnósticos sobre el hecho de que no es posible tener conocimiento total sobre ciertas cosas, especialmente en términos religiosos. El término fue apuñado por el biólogo británico Thomas Henry Huxley en 1869 como oposición al gnosticismo que se basa en la obtención de conocimientos sobre verdades ocultas y divinas a las que se accede mediante la mística y la intuición.